Bueno, ahora vamos a hacer un aire a Guayno, se llama Cuando Llega la Noche y es una canción dedicada a mi hija Carmela, así que, un, dos, tres, va. Cuando Llega la Noche y se llene de grichos y la brisa nocturna trae caromas del río, y una luna menguante trepa en la cruz del cielo, traerás tu sonrisa, te llevarás mis desvelos. Cuando Llega la Noche, con sus pétalos de sombra, te acunaré en mi pecho, cuando Llega la Noche. Cuando Llega la Noche, te acunaré en mi pecho. Cuando Llega la Noche. Y una luna menguante trepa en la cruz del cielo, traerás tu sonrisa, te llevarás mis desvelos. Cuando Llega la Noche, arrancarás con tus manos, mis paisajes marchitos, mis otoños lejanos. Cuando Llega la Noche, con sus pétalos de sombra, te acunaré en mi pecho, cuando Llega la Noche. Cuando Llega la Noche, cuando Llega la Noche, te acunaré en mi pecho. Cuando Llega la Noche, cuando Llega la Noche, cuando Llega la Noche. Cuando Llega la Noche, cuando Llega la Noche. Cuando Llega la Noche, te acunaré en mi pecho. Gracias.